¿Cómo debemos manejar personas que tenemos a una amistad que lo estamos viendo, que tiene un alcoholismo ahí latente? ¿Hay que meterse, hay que hablar con ellos o es pedo de él y de ella? ¿Cómo recomiendas manejar ese tema? A veces al alcohólico le tiene que hablar un tercero de una forma diferente. Te voy a platicar mi historia de cómo llego a Alcohólicos Anónimos, cómo me hablan a mí, cómo me centran y cómo hacen que me queden Alcohólicos Anónimos. Yo era abogado, a las 2 de la mañana llegaba un cabrón y me decía, hoy tengo un detenido en Reynosa, iba yo, sacaba el detenido, cobraba 30, 40 mil pesos, llegaba, le daba a mi mamá 3, 4, 5 mil pesos porque hasta eso era el miserable y todo lo demás, alcohol y droga, putería, desmadre, todo lo que fuera rumba. Me vi varias ocasiones agarrando el coche, vieniéndome desde Poza Rica, borracho, tragándome de todo el camino hasta Veracruz. Al carnaval viene 2, 3 ocasiones borracho, llegaba, tocaba base, 2, 3 días aquí chupando y regresate a Poza Rica. En la última borrachera, en la última loquera, me fui 15 días. Yo llego a mi casa el domingo, no porque quisiera parar, sino porque ya le había pegado en su madre a todo el dinero. Mi sobrino estaba parado en la entrada de la casa y me dice, ven, dice Héctor, para, yo llevé a tu mamá a la Cruz Roja, al Forense. Dice, pero mira, lo más impactante fue, afuera de Poza Rica, en Zacate, Colorado, estaba una base de los marinos. Tu mamá habló con uno de los oficiales y él le dijo, mire, pásele. Y estaba una esplanada y había bolsas negras con varios cuerpos. Y se abrió una bolsa y había un niño con un balazo en la cabeza. En la siguiente bolsa una chava de 20 años descuartizada, ¿no? Y todas las bolsas las fue abriendo tu mamá. Tu mamá ha estado muy mal estos días. Pero él me dice, te voy a llevar a un centro de rehabilitación, donde va a haber cama de agua. O sea, me lo plantean como oceánica. Vio a mi mamá, la abrazo, mi mamá hace por llorar. Entré a la casa, me bañé, me cambié, me puse una guayabera, un pantalón de vestir, me puse dos oleados. Y llegué a un anexo que se llama Volver a Vivir.